The Home Depot tiene regalos para crear alegría navideña y hacer todos tus proyectos con mucha pila. Aprovecha los ahorros de Black Friday, compra un kit de baterías básico seleccionado y llévate una herramienta elegible gratis. Con tu regalo, tienes potencia para ponerle más espíritu navideño a tus proyectos. Además, ordena por internet o con nuestra app y recibe tu regalo en tu puerta, porque tu manera de celebrar las fiestas nos inspira. The Home Depot. Haces más, logras más. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semanita más dispuestos a traeros lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia, de la historia, de la tecnología. Bueno, pues a traeros lo mejor de todos esos temas que tanto nos interesan y que, bueno, los que han sido de actualidad durante esta semana. Gracias por estar ahí. Fieles a la cita, como siempre, es un placer para nosotros compartir este programa con vosotros. La verdad es que no sabéis lo que nos llena el poder realizar esto y el privilegio que sentir al poder entrar de lleno a vuestras casas, a vuestros corazones. Es algo que no se puede describir. Y desde luego, cuando encima tenemos ese feedback por vuestra parte, esos emails que nos enviáis, esos mensajes que nos enviáis a través de Facebook o de E-box o a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos, pues la verdad es que ese privilegio, esa satisfacción que sentimos, pues se duplica, triplica, etc, 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 etc. La verdad es que, como decía, somos unos privilegiados. Y dicho todo esto, vamos a pasar al sumario del programa. Vamos a comenzar el programa de esta noche abriendo las páginas del libro Todos mienten a la noche. Vamos a estar con su autora, Ángela Cremonte, y ella nos va a hablar, pues, un poquito, un poquito, eso sí, sobre su libro, porque ya sabéis que aquí no hacemos ningún spoiler. Que aquí lo que queremos es que leáis los libros y que los disfrutéis, ¿no?, de principio a fin. Así que, cero spoilers. También van a estar en este programa nuestra compañera Tessa Romero, que nos trae, como siempre, experiencias cercanas a la muerte, esos casos que ella quiere compartir siempre con los otros. Y, además, esta noche también vamos a tener nueva colaboradora. Nuria Pérez va a estar con nosotros esta noche por primera vez y nos va a hablar de casos de apariciones, de, pues, no apariciones de miedo, sino apariciones de estos mensajes que traen, bueno, pues, los seres que están ya en el otro lado y que de vez en cuando, pues, nos llegan a nosotros, ¿no?, de esas señales, de esos pactos, de todo eso nos va a hablar siempre Nuria, Nuria Pérez. Así que, hoy la descubriréis también. Y, bueno, por supuesto, van a estar con nosotros nuestras secciones habituales del programa La Actualidad y el Consejo de la Semana. Así que, dicho todo esto, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro e-mail, turrincondelmisterio, arroba gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas de la novela titulada Todos mienten a la noche, escrita por Ángela Cremonte. Ángela es una actriz muy conocida por su trabajo en televisión, en series como, por ejemplo, Las chicas del cable, Los hombres de Paco o Amar es para siempre, entre muchas otras. Además de estar muy formada en arte dramático, bueno, ballet, gimnasia rítmica, es licenciada en Humanidades y ahora escritora. Y viene a presentarnos, pues, su primera novela Todos mienten a la noche, editado con Planeta. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Has escrito una novela emocional y emocionante, íntima, honesta y auténtica, con la que, además, se empatiza nada más empezar a leerla. Una lectura que, desde luego, remueve los cimientos de quien la lee. Bueno, eso espero, eso espero. Espero que sea lo suficientemente evocadora o, como dice mi editor, llegadora, como para, sí, para llegar a emocionar, ¿no? Que en el fondo, bueno, yo soy sobre las tablas y interpretando en general, soy una actriz muy emocional y creo que escribiendo también. Es lo que quiere, al fin y al cabo, un artista, ¿no? El llegar, el llegar a la gente, ¿no? A la que expones tu trabajo. Bueno, sobre todo crear emoción. A mí es lo que me divierte y con lo que me conecta con el ser humano y con lo bello de estar vivo, ¿no? Creo que cuando no tenemos emoción, cualquiera que sea, estamos más muertos que vivos. Desde luego. Antes de entrar de lleno en la novela, cuéntanos, Ángela, ¿cómo y a qué edad empieza este romance con la escritura? Bueno, desde siempre. Yo desde que tengo uso de bolígrafo escribo. La verdad, lo que pasa es que lo he llevado más, una manera como más, quizás menos, sí, más íntima, ¿no? Menos pública. Pero siempre lo he hecho y nunca me había atrevido, supongo que a lo mejor tampoco me había permitido ni siquiera desear, ¿no? Escribir una novela con Planeta, porque es que son palabras mayores. Pero surgió y me lancé a ello porque no era un tren que quisiera dejar pasar, ¿no? Apareció Emilio, mi editor, al que yo llamaba el Señor Planeta. Y el Señor Planeta me pidió 15.000 palabras y luego me pidió 50.000 y luego, nada, y aquí estamos. Qué bien. Por suerte, aquí estás. Bueno, Ángela, ahora sí, vamos a entrar de lleno en la novela. Cuéntanos, ¿cuál es la trama? Bueno, la verdad es que me es difícil explicar la trama porque pasa en tres países diferentes y en tres tiempos también distintos, pero básicamente yo como hija de argentinos, criada en Madrid siempre he estado como muy, bueno, he sentido el desarraigo desde niña, ¿no? Sí, sí. Y siempre he estado obsesionada con los árboles genealógicos y con la acumulación de células que tenemos cada ser humano en el cuerpo y que traemos desde cientos de miles de años, ¿no? Como una especie de cadena genética que a veces damos por hecho. Y yo no lo quería dar por hecho. Yo siempre he necesitado mirar hacia arriba, mirar quiénes eran los que habían venido antes para que yo pudiera estar aquí plantada en la tierra. Claro. Y si no lo hacía sentía como si fuera una marinera a la que le hubiesen cortado las líneas, ¿no? Y entonces cuando pensé en escribir, bueno, cuando me puse a escribir la novela y a ver desde qué tiraba si me aparecían una y otra vez mis abuelas, mis tatarabuelas, mis bisabuelas, mis tras tatarabuelas y Eufrosine, que es el personaje del que parto, es mi tras tatarabuela real, la madre de mi tatarabuela que crecía en un pueblo pobre del Piamonte, del norte de Italia, y los tuvo tan ortogonales como tantos inmigrantes. Sí. Como para subirse a un barco siendo prácticamente una niña y cruzar el océano en el que imagino sería el primer y único viaje de su vida, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí surgió todo un, digamos, el linaje de mi familia, luego mis padres hicieron el viaje de vuelta aquí a España, y aunque está todo muy ficcionado, hay mucho de mí, de mi infancia, de la mirada de, bueno, de la niña que yo era hacia los adultos, ¿no? Que llegaban de Buenos Aires y se instalaban en mi cuarto de baño. Claro. ¿Cómo vives desde niña esa, pues eso, la familia, la inmigración? ¿Cómo lo vives? Bueno, a mí, claro, yo ya nací emigrada, ¿no? Dicen que cuando uno emigra hasta la tercera generación o algo así, sus descendientes van a sentir como ese desarraigo, ¿no? Sí, sí. Y en lo positivo y en lo negativo, es una riqueza también, pero yo me sentía muy distinta a mi entorno, desde el acento de mis padres hasta todas las palabras que aprendía dentro de casa, que sea que ese mismo idioma hay otros términos. Claro. Entonces, por eso necesitaba como buscar un sitio al que pertenecer, ¿no? Y luego también era fuerte, ¿no? Porque yo era pequeña y, por ejemplo, venía mucha gente de Argentina en ese momento que no tenía sitio donde quedarse y se quedaba en mi casa. Sí. Yo recuerdo que los veía, los veía tristes, ¿no? Porque es que emigrar es un, o sea, el verbo partir, partir de viaje, yo creo que viene, no sé si viene de ahí, pero yo, a mí me sugiere que viene de partir, son dos, ¿no? Desde luego. Entonces, no sé, yo creo que es una novela que a los hijos de inmigrantes, a los inmigrantes seguro, pero a los hijos de inmigrantes les va a llamar especialmente la atención, quizás se sientan como reconocidos, sobre todo si son hijos de argentinos, ¿no? Por, bueno, porque son lugares comunes. Sí. En la novela, Ángela, denuncias y narras una agresión real que forma parte, además, de tu propia vida. Bueno, a ver, esto no es una biografía de mi familia ni una autobiografía. Hay mucho ficcionado, ¿eh? Creo que la gente, de hecho, lo digo mucho en la novela y en la primera página de la novela, o en la segunda, lo primero que digo es, la verdad se habita y no todo lo que se cuenta en esta novela tiene caso. Pero sí que es verdad que, además, estando en el momento en el que estamos, yo tenía como mucha necesidad, además se abordaba, bueno, se abordaba determinados temas, y el tema de, bueno, la sensibilidad y la manera de sentir y de curar que tienen las mujeres, ¿no? Sí, sí. Pues quería darme verdad, cada vez valoro más peso, ¿no? Y para eso tengo que ofrecerla. Entonces, sí, hay una pincelada ahí de una experiencia que tuve, como tenemos, pues, muchas mujeres, ¿no? Muchas, sí. Eso nos está pasando ahí, me parece que hay que naturalizar hablar del tema. Y yo quería hacerlo. Precisamente algo, lo que tratas mucho en tu novela, es de la solidaridad y de la sororidad. ¿Crees que cada vez conviven más estas dos maravillosas actitudes entre nosotras? Yo creo que sí, yo me he criado en eso. Y desde luego me rodeo de mujeres y de hombres que son solidarios y que hacen un trabajo de mano tendida siempre. Es que es que lo otro lo expulso de mi vida. Y creo que hay, por supuesto, que hay, para mí son la mayoría, porque al final uno describe lo que vive, ¿no? Y yo he elegido, yo elijo cada vez más muy bien la gente de la que me rodeo. Me parece que es muy importante tener un entorno y una red sana para uno estar también sano. Exacto, porque tú en la historia no solamente buceas en la importancia de darle el valor que la mujer tiene y se merece, sino que también haces ver lo importante que es el valor que tiene que darse al hombre que esté a su lado, ¿no? Por supuesto. Es que el mundo está... Es verdad que la historia la han contado mucho más los hombres y desde luego la parte más masculina de los hombres, la sensibilidad masculina todavía impera y yo creo que tiene que ser equilibrada por la femenina, ¿no? Pero está claro que aparte de muy malos hombres a lo largo de la historia y ahora, hay muy buenos hombres. Claro. Hay, desde luego. Un hombre, por naturaleza, para mí es un buen hombre. Los demás son niños heridos. Qué bueno. Y ahí está la diferencia. Yo los quiero cerca. Yo los quiero cerca en nuestra lucha por los derechos, por la igualdad y lo que nos pertenece a todos. Una historia, Ángela, donde hay muchos secretos. ¿Eres de las personas que piensan que todo hay que sacarlo a la luz y que le dé el aire, ¿no? O sin embargo, eres de las personas que piensan que hay cosas que mejor no tocarlas y no moverlas y dejarlas ahí quietecitas. Yo creo que cada uno tiene sus procesos y sus momentos, ¿no? Y la mentira es adaptativa y a veces la necesitamos porque no somos capaces todavía de decir determinadas cosas. A veces la mentira protege, nos protege el corazón durante un tiempo. El problema es cuando ya no es una elección propia, no sacará la luz, sino cuando se convierte en algo patológico y no lo podemos, se convierte en una imposibilidad, ¿no? Y ahí es cuando lo que duele se convierte en trauma y ahí empieza el problema. Bueno, yo soy partidaria de respetar los procesos de cada uno, pero tender hacia hablar, contar, ponerlo fuera es absolutamente sanador. El tabú no sirve de mucho. A mí no me sirve durante mucho tiempo. Me parece que como sociedad tenemos que, me gustaría bien, crecer hacia contar lo que nos duele y lo que nos hace felices también. Es la única manera de crecer y de superar las cosas. Totalmente de acuerdo. Vamos a entrar un poquito en tres de los personajes de la historia para que nos cuentes un poquito cómo son cada uno de ellos. Vamos a empezar por Eufrosine. ¿Cómo es? Bueno, Eufrosine es mi crastatarabuela real, es decir, la madre de mi tatarabuela Ángela, y como decía antes, nació en un pueblo muy pobre del Piamonte en 1856 y bueno, y el resto me lo he inventado, porque no la conozco, lo he ficcionado, claro. Sí, claro, claro. Puedo preguntar a mis padres quién era Eufrosine, me dicen, pues Eufrosine fue tal, pero no cómo, y que no cómo era. Pero bueno, yo la imagino con un cuerpo menudo, bueno, por el hambre que se pasaba y la desocupción que había, muy rubia de ojos claros, porque así es como somos casi todos de mi familia, porque dependemos de esa parte de Europa, casi pegados a Suiza, y me la imagino muy poderosa, muy graciosa, y insisto, como todos los inmigrantes y más mujeres, en ese momento la condición de mujer era un agravante, que había que tener arrestos para coger un barco y cambiar de continente, de idioma, de sensibilidad y de todo. Es un personaje de Eufrosine, es una bomba, es una bomba. Yo es que me cae tan bien, la que me he inventado me cae súper bien. Me encanta. Vamos a pasar al padre, al padre de Eufrosine. ¿Cómo lo delineas en la novela? Bueno, no quiero destripar demasiado, pero digamos que es un personaje mucho más sombrío, y que hace que, por tanto, ella sea la que porta la luz. Yo prefiero que los muertes lo descubramos. Perfecto. Y ya, pues casi para acabar, vamos a hablar de las personas que aparecen en la novela, de los personajes, que en este caso eres tú misma, Ángela. Sí, me he autoficcionado. Por eso supongo que se llama autoficción, porque en una parte de la novela, es cierto, ya en la parte de Madrid, en la parte más contemporánea de mi infancia, esta parte, hablo como Ángela Cremont en primera persona. Y si es verdad que es mucho aficionado, obviamente, y ahí está el juego servido, que el lector, yo lo haría, en plan, intentaría mirar que puede ser verdad y que está adornado, ¿no?, o que es mentira. Es verdad que hay mucha ficción, hay mucho de verdad también. Y bueno, nada, si alguien me quiere conocer un poco más, desde luego me va a encontrar en la novela. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues vamos a ver lo próximo. ¿Vas a volver a escribir? Hombre, yo supongo que sí, lo que pasa es que todavía tengo muchas ganas de dejar que la novela tenga su propio viaje y de hacer una estela, ¿no?, que si no, con estos atolondrados por la vida ya pensando en el siguiente partido. Me imagino que sí, o sea, que seguir escribiendo seguro. Seguro, vale, perfecto. Una novela seguramente también, pero bueno, paso a paso. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, una novela desde luego impactante. Todos mienten a la noche. Como os decía, una autoficción impactante repleta de secretos familiares y amor. Escrita a corazón abierto por una de las actrices más populares del momento, Ángela Cremonte. Ha sido un placer, Ángela, tenerte aquí. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa ya. El placer ha sido mío. Cuando queráis, yo feliz de estar invitada. Un abrazo y buenas noches, Ángela. Buenas noches, un beso grande a todos. Buenas noches, un beso grande a todos. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche. Dice así. La inteligencia artificial distingue dos escribas como autores de los manuscritos del Mar Muerto. Sí, Nuria. Estos manuscritos fueron hallados por unos beduinos en 1947, en unas cuevas de la zona ribereña del desierto de Judea, en Cisjordania. Y se los considera uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Hay que tener en cuenta que aquellos que tratan de religión son la base tanto del Antiguo Testamento de los cristianos como de la Biblia hebrea. Fueron escritos entre el siglo III antes de Cristo y II de esta era. En su mayoría son solo fragmentos escritos en arameo, hebreo y en menor medida en griego. Y fueron sometidos a muchísimos estudios, no solo del contenido, sino también del material sobre el que fueron escritos. Pero de lo que no se sabe nada o casi nada es de quién o quiénes fueron sus autores. Ahora hay un paleógrafo que lleva 20 años estudiándolos. Se llama Laden Popovitz y es director del Instituto Qumran de los Países Bajos, que desde 2015 dirige un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación llamado Las manos que escribieron la Biblia. Este proyecto combina inteligencia artificial, paleografía y la datación por carbono 14. Comenzaron su estudio con el gran rollo de Isaías, uno de los más valiosos porque es el manuscrito bíblico más largo. Tiene 7 metros y 34 centímetros de pergamino. Además es el mejor conservado de todos y el único casi completo, que según las pruebas debieron describir en el siglo II antes de Cristo. Gracias a estos estudios han descubierto que, por ejemplo, no fue uno sino dos escribas quienes los copiaron. Y además compartían un estilo de escritura muy similar, lo que dificultaba a simple vista distinguirlos, sobre todo por sus dimensiones. Fue la inteligencia artificial quien lo descubrió escaneando todas las formas en las que aparecían las letras del texto. Por ejemplo, estudiaron las 5.011 veces que aparece Aleph. Además, puede hacer todo tipo de cálculos de píxel que los humanos no podemos ver y la escritura, al basarse en un movimiento muscular específico de la persona, puede cuantificarse. Saber que fueron dos escribas y que escribieron de forma tan parecida, nos da una idea de aspectos tales como su formación, incluso su origen, y esperan poder estudiar a todos los demás escribas que pudieron participar en la creación de los rollos del mar muerto. Todos estos detalles, resultados y conclusiones de este estudio pueden verse en la revista científica Plus One de esta semana. Continuamos con el siguiente titular, y hablamos de Twitter. Twitter Space, lo nuevo de Twitter. Sí, Nuria, aunque lleva un par de meses, algunos desconocen su existencia. Por eso vamos a hablar un poco de qué se trata. La mayoría habrán oído hablar de Clubhouse, la red social solo de audio, donde puedes crear salas y participar de debates. Aunque para utilizarla necesitas una invitación. Pues ahora Twitter, para competir, ha creado Twitter Space, para mantener una conversación de audio con nuestros seguidores. De esta forma podemos, si el debate se enciende en Twitter, que quienes lo utilizamos sabemos que suele suceder, podamos seguir el debate en Twitter Space de una manera más directa y fluida, creando una sala. Lamentablemente, por ahora, esta función no se encuentra disponible para PC, si bien Twitter afirmó que a lo largo de 2021 estaría disponible para ordenadores. Para unirnos a una sala, tanto en iPhone como en Android, la modalidad es casi igual. Entras a Twitter y ves las salas disponibles para poder unirte. Aparecerán en la parte superior de la pantalla. Presionas sobre un espacio para ver el anfitrión y los participantes. En caso de que te enviaran un mensaje con el enlace, simplemente presionando sobre el mismo ya puedes unirte. Una vez presionas, solo vas a tener que darle al botón que dice entrar al espacio o entrar a la sala. Y elegir si deseamos hablar o solo escuchar. A veces la sala solo está configurada para escuchar. También en la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón salir en caso de que quieras abandonarla. De esta forma, puedes volver al timeline de Twitter de una manera normal y continuar con lo que quieras. También, otra posibilidad, suponte que estás con un llamado o quieres mandar un mensaje en WhatsApp, pero no deseas abandonar la sala. Entonces, simplemente lo que haces es irte de Twitter y luego regresar. Y continuarás escuchando lo que están diciendo o debatiendo en esa sala. Ten en cuenta que solamente si tú quieres abandonarla por completo, la única manera definitiva es darle al botón salir. Así que por lo demás puedes entrar y salir de Twitter cuando gustes y continuarás estando en la sala. Muy bien. Si necesitáis más ayuda, podéis recurrir a ayuda de Twitter Space, que allí os explicarán todo paso a paso. El misterioso mundo de las redes sociales, María. Bueno, cada vez se simplifica más. Mientras tengamos que hablar, creo que es más simple. Mejor, mejor, mejor. Sí, porque a veces los dedos como que no alcanzan. Sí, sí, sí. Bueno, compañera, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter justamente, que es María Toro Diana. Pues, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nuria. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el programa de esta noche y hoy lo hacemos dando la bienvenida al equipo a alguien muy especial y ella, es una mujer, ya os adelantado que es una mujer. Ella, bueno, pues nos va a hablar cuando esté con nosotros, pues de esas otras visitas que nos suelen hacer, pues desde el más allá. Y desde luego con pelos y señales, nos lo va a contar todo, todo, todo. Y ella se llama, bueno, es Tocaya, Nuria Pérez Bonilla. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tocaya, bien? Pues muy bien, mira, encantada de estar aquí contigo, con todos los oyentes, con muchas ganas de contaros muchas cosas y sobre todo darte las gracias por esta oportunidad tan bonita de dejarme participar contigo y transmitir las muchas cosas bonitas que vamos a contarle a todo el mundo para que tomemos un poquito conciencia de que no estamos solos, porque nunca estamos solos, ¿verdad? Es verdad, y tanto. Una verdad como un templo, además de verdad. Nuria, cuéntanos un poquito quién es Nuria Pérez Bonilla. ¿Cómo es que te dedicas al mundo del misterio? ¿Cómo es que te metes en el mundo del misterio, de la espiritualidad? Cuéntanos un poquito. Pues mira, Nuria, la verdad que yo siempre he estado bastante ligada al mundo del misterio y de las curiosidades. Digo de las curiosidades porque ahora se llama investigación, pero yo desde muy, muy, muy pequeñita siempre me ha encantado el mundo del periodismo, de la investigación, del misterio, porque he estado bastante ligada a él, pero ya te lo iré contando más detenidamente cuando vayamos colaborando y así lo vamos alargando y os voy contando cada día una historieta así también que tenga que ver. Entonces yo siempre he tenido auténtica pasión por el mundo del misterio y desde muy pequeñita yo estuve en un colegio interna y vivíamos muchísimas chicas, o sea, éramos como 200, imagínate, ¿no? Y con 200 personas pues hay de todo, había chicas que tenían dones, por decirlo de alguna manera, y entonces ha sido un gran aprendizaje y una gran pasión y bueno, yo no pude estudiar periodismo porque en aquel momento económicamente yo no me lo podía permitir pero estudié filología y hace dos años hice un curso de periodismo con la agencia EFE y fue lo que me llevó al mundo de la radio y al mundo de la comunicación y bueno, pues mi entrada triunfal al mundo del misterio voy de la mano de Nuria Mejías que es la que me ha dado la oportunidad y bueno, espero que este sea el principio de un gran comienzo que seguro que lo va a ser porque voy de la mano de una de las mejores profesionales, así que... Bueno, bueno, te agradezco muchísimo esas palabras, Nuria, pero tú has tenido tus propias experiencias, ¿verdad? dentro del mundo del misterio. Sí, 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 mira, ¿quieres que te cuente una...? Cuéntanos una, una, aunque sea, una. Una pequeñita, pues mira, en el año 2017 mi tía estaba muy malita, tenía ya un cáncer en fase terminal y bueno, la noche del 30 de diciembre yo soñé con ella, yo las experiencias que he tenido han sido a través de los sueños. Yo soñé con ella y en el sueño ella me decía tienes que venir porque me tengo que ir y tengo que verte antes de irme. Bueno, esa mañana me levanté y le dije a mi pareja tenemos que ir a ver a mi tía que estaba en una clínica de paliativos me fui con ella, pasé toda la tarde con ella y me despedí de ella a las once y media de la noche y a las doce me llamó mi primo para decirme que mi tía había fallecido. Vaya, madre mía. Sí, 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 o sea, fue lo que ella me había dicho en sueños. Totalmente. Ven, porque tengo que despedirme de ti. Sí, evidentemente no era un sueño, claro. No, por supuesto, me imagino que sería... Sí. Sí, sí, sí. Aunque ella todavía no había trascendido al otro plano, pero... En el astral te visitó. Sí. Qué bueno, qué bueno. Esa una de las muchas, pero lo que te comento yo soy muy fan de las señales y hoy vengo a contarte una historia de señales. Cuenta, cuenta. Bueno, mira, vengo a hablarte de un libro que a mí me ha encantado, que además fue una recomendación tuya y me ha encantado, que es Pactos y señales de JJ Benítez. Tremendo. El gran maestro Juan José Benítez, qué bueno. Totalmente, pero un gran maestro. Mira, la historia que te voy a contar hoy, Nuria, la he sacado de la primera edición de febrero del 2015. Sí. Vale. Bueno, mira, JJ nos cuenta que un 25 de septiembre él hizo un viaje por carretera porque tenía que ir a una convención. Sí. Y tenía que ir hasta Alicante. ¿Vale? Bueno, pues él coge su carretera desde Bilbao a su casa, se va hacia Alicante. Un recorrido que ha hecho miles de veces. Vamos, el típico recorrido que haces de manera automática porque lo conoces perfectamente. Bueno, pues dice que en un momento del viaje no sabe cómo, se da cuenta de que se ha equivocado de carretera y se ha ido por otro camino. Ajá. Y en vez de ir a Valencia, se fue a Alicante. iba camino de Alicante y dijo, pero bueno, no tengo ni idea de qué he hecho, pero bueno, dijo, pues en vez de decir voy a dar la vuelta, decidió, pues me voy a Alicante y termino una cosa que tengo pendiente allí y ya el día siguiente me voy a Valencia. Sí. Bueno. Pues dice que más adelante en el camino vio una vía de servicio y se lo planteo y dijo, no, me voy a dar la vuelta, me vuelvo por Cuenca y ya me voy directamente a Alicante. O sea, dice que en ese momento estaba como de, yo no sé, las vueltas que estoy dando hoy, qué cosa absurda, ¿no? Sí, sí, sí. Pues dice que al llegar a Alicante le llama a su mujer y le dice, tienes que venirte, me acaban de llamar del hospital, acaba de fallecer mi padre. Él dice que no tiene una gran relación con su suegro, o sea, que no tiene una relación extremadamente estrecha, pero sí tiene una muy buena relación y en ese momento pues le sentó como un jarro de agua fría y dijo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ir a estar con mi mujer porque en este momento me necesita, él necesita mi apoyo, con lo cual se vuelve a dar la vuelta y inicia el camino hacia Bilbao. Sí. Bueno, pues de camino hacia Bilbao Nuria no sabe cómo se vuelve a perder otra vez y se desvía hacia Alcalá de Henares. Vaya. Y claro, él mismo se dijo, pero qué me pasa hoy que no lo entiendo que estoy perdiéndome por carreteras habituales en las que yo voy siempre y que es que no tiene ningún sentido que me esté perdiendo. Bueno, pues coge la ruta ya dirección Bilbao y de repente dice que se quedó en sí misma en sus pensamientos pensando ¿y si mi suegro no está muerto? ¿Uy? Sí. Dijo, ¿y si mi suegro no está muerto? Sí, sí. Pero bueno, este debate interno que tendría él en ese momento de coche, carretera, cansancio, me he perdido, llevo mil kilómetros que no tenía que haber hecho y entonces él cuenta que empieza una especie de conversación consigo mismo en el que dice es que no tengo esa sensación de que mi suegro haya muerto, me parece mentira que él esté muerto pero oye, él está muerto porque me acaba de llamar mi mujer que le han llamado del hospital, o sea, él está muerto. Claro, ¿cómo no van a saber en el hospital que está muerto? Claro, claro. Exactamente. Bueno, pues de repente ve como cambia de provincia y se le echa encima una tormenta, todavía no había empezado a llover pero el cielo estaba encapotadísimo y dijo, bueno, por lo que me hacía falta hoy, entre que voy más perdido que nada, que me caiga esta tormenta con lo cual voy a intentar acelerar un poco el paso para poder llegar antes. Y seguía con su comedero de cabeza de ir si no está muerto. No se le iba de la cabeza, ¿no? No se le iba de la cabeza, le parecía algo, bueno, más que le parecía dice que él percibía, percibía como que le era imposible que su suegro hubiera muerto y dice que claro, que en ese momento en su cabeza escuchó, está fatal, ¿qué haces pensando que no está muerto? Pero bueno, ya, ponte a pensar, ahora cuando llegues ir al hospital, papeles, todo el trámite de una persona que acaba de fallecer y la burocracia que tiene que seguir para el tema del entierro y todo. Sí. Y dice que en un momento de estos pensamientos, tenso, es que no está muerto y se dirigió a él y le dijo, mira, como el juego este antiguo de las peticiones, si estás vivo, dame una señal. Ajá. Y dice que en ese momento cuando dijo, si estás vivo, dame una señal, dijo, madre mía, si te va la cabeza, esto ya son las horas de cansancio, estoy en una carretera hablando solo, pidiéndole a una persona que ha muerto una señal, o sea, en qué punto estoy, ¿no? Sí. Y dice que en ese momento dijo, pues si estás vivo, hazme una señal y que ahora mismo en este cielo encapotado se abra. Bueno, no habían pasado ni un kilómetro, Nuria, y tuvo que parar el coche en seco porque dice que en todo el cielo encapotado de repente se abrió una nube y apareció el típico haz de luz de las rayos del sol cuando atraviesan esas nubes. Sí, sí. Y dice que claro que se le aceleró el corazón a mí y dijo, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer que esté el cielo así. Dice que como le parecía tan irreal se bajó del coche, paró el coche en medio de la carretera y se hizo una foto. El que quiera, la foto es preciosa, es una foto preciosa. Está en el libro también. Está en el libro, él la publica en el libro y es preciosa. Dice que bueno, que en ese momento hace la foto y se da cuenta de que le empieza a caer la lluvia y dice, múntate en el coche y dice que claro, montado en el coche alucinado de decir, bueno, puede haber sido una casualidad, ¿no? Sí. O sea, que haya habido una ráfaga de aire, que se haya llevado esa nube que era más floja o menos densa y por eso se ha abierto un claro ahí. Pero sigue su camino hasta casa, llega a casa todavía con la cabeza pensando, madre mía, pedir una señal como que se abra el cielo y que se abra el cielo. O sea, bueno, pues llega a casa con toda la reflexión de lo que había pasado, de lo que se iba a encontrar cuando llegara y abre la puerta de casa y le dice a su mujer, tengo que contarte algo que no te lo vas a creer. Se me acaban de llamar del hospital que ha habido un error y mi padre está vivo. Madre mía. Madre mía. Dice que en ese momento su cabeza no podía racionalizar todo lo que había pasado porque dijo, si yo le cuento a alguien la percepción que yo tenía de que mi suegro no estaba muerto, de que le he pedido una señal, me la ha dado y llego a casa y no está muerto, me toman por loco. Que es lo típico, ¿no? Pues que nos ha pasado a todos alguna vez cuando hemos tenido alguna historia pues como la que te he contado yo antes, que dices, madre mía, yo le cuento a alguien que me he soñado con mi tía y pasa esto y bueno, pues lo típico, ¿no? y dice que claro, que su mente racional pues lo que dijo fue a ver, claro, me he perdido tres veces un camino de trayecto que conozco a la perfección, no tiene sentido la pérdida, vueltas absurdas y he llegado a un punto donde tenía que encontrarme con ese haz de luz en el que yo he creído porque yo en verdad he pedido una señal porque creía en ella y en verdad la reflexión que él hace es que quizás esa sea la magia, ¿verdad, Nuria? Que las señales aparecen cuando de verdad las necesitamos aunque pues muchas personas no sepan o no quieran verlas ni sentirlas pero lo que está claro es que ahí están. Que están, que están, desde luego, efectivamente. Vaya historia, Nuria, madre mía. Sí, espectacular. Así que si queréis saber más de estas señales y de historias de luz pues ya sabéis que podéis encontrarlas en el libro de JJ Benítez Pactos y Señales y mira, hay una frase de Benítez que a mí me ha encantado y que describe muy bien la forma de percibir las cosas y dice así, te cito textual. Vale. Hay otra realidad no sujeta al tiempo ni al espacio que nos contempla divertida. Qué bueno y qué real. Sí, 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 sí. Me encanta. Muy real. Me encanta. Qué bueno. Qué gran maestro. Qué gran aventura le pasó. Qué gran caso. Desde luego, bueno, impactante. Sobre todo cuando además lo puedes constatar de esta forma que tienes incluso hasta pruebas de que efectivamente era una señal pero es que era verdad. O sea, era verdad la señal que estaba él recibiendo. y quizá dime, dime Nuria. Quizá lo que debemos aprender de esta historia o lo que yo he percibido a través de ella es que no sabemos pedir al universo porque dicen que tú cuando pides siempre se te da. Siempre. El problema es que no sabemos ni pedir ni recibir. Sí. Y yo creo que en esta historia él ha plasmado perfectamente cómo la intuición es importante, el saber pedir es importante y el saber aceptar lo que recibes también, ¿verdad? Exacto. Lo bueno es que aquí en este programa ya la gente que colaboramos en él y bueno y todos esos oyentes que nos escuchan pues sí que ya ya saben que hay que pedir que hay que pedir al universo porque nosotros sí que sabemos que nos escuchan. Probablemente la gran mayoría de gente no pide porque porque piensa que no le va a escuchar nadie. Totalmente de acuerdo. Claro, nosotros sí que sabemos lo sabemos perfectamente que nos van a escuchar entonces pide pide y se te dará y estar abierto a las señales por supuesto no pensar que que las casualidades son casualidades sino causalidades ¿no? como siempre decimos. Sí, es cierto, es cierto y además que cuántas veces no hemos recibido esas señales y las hemos pasado completamente por alto. Sí, sí. si no estás en el momento oportuno si no estás abierto pues sí se te pasan de largo totalmente totalmente pero cuando uno está despierto y tiene ese sexto sentido abierto y está pues pues eso con la antena puesta ¿no? para recibir esa contestación a la pregunta que ha hecho pues la verdad es que es muy satisfactoria cuando recibes el mensaje porque además tienes muy claro cuando recibes el mensaje dices vale sabes que es para ti ya ya lo he entendido o sea ya lo he entendido sabes que lo que estás viendo es un mensaje para ti y es una respuesta a lo que habías preguntado y es un es un convencimiento que solamente lo tienes cuando lo cuando lo cuando te pasa ¿no? cuando te sucede es una sensación muy extraña pero dices tienes clarísimo que esa es la respuesta a la pregunta que habías planteado totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mira te voy a contar una una pequeña cosa el día que yo me fui a comprar mi vivienda sí estuvimos viendo tres viviendas esa mañana antes de ir a visitar las viviendas para para ver si las comprábamos o no la comprábamos o no estuve leyendo un libro que ya te hablaré de él que era sobre las señales de los ángeles como te dejan plumas que significan las plumas sí bueno pues ese día fuimos a ver tres pisos cuando salía del que actualmente es mi casa sí en el portal había un montón de palomas bueno pues según fui a andar a los pies revoloteo una pluma blanca qué fuerte y esa mañana justo había estado leyendo qué señales eran y te prometo que le dije a mi pareja esta va a ser nuestra casa esta es y hasta el momento es nuestra casa sí así que es mi pequeña experiencia con las señales para que claro que fíjate ¿no? como has dicho tú antes qué casualidad ¿no? lees por la mañana el libro sobre las señales de los ángeles y las plumas y por la tarde te das cuenta de que tienes una pluma blanca revoloteando en tus pies en la casa que acabas de ver claro porque eso es otra de las cosas que suceden no solamente recibes respuestas a lo que tú preguntas sino que además desde el otro lado se ponen en contacto con nosotros de miles de formas diferentes aunque no hayas preguntado nada o sea recibimos mensajes muy a menudo lo único que como siempre decimos hay que estar abierto a saber ver las señales y es pues ese idioma que tienen para comunicarse con nosotros sobre todo con símbolos bueno Nuria vamos a dejarlo aquí porque se nos va el tiempo del programa la verdad es que he estado súper cómoda contigo me encanta muchas gracias me encanta como te expresas como nos has contado la historia nos has metido de lleno en ella y bueno ya estoy deseando pues que estés de nuevo con nosotros para que nos cuentes otra de estas historias ya sabes que estoy 24-7 para ti cuando tú lo quieras bueno dinos algún algún método de contacto para todos aquellos que quieran pues conocerte un poco más seguirte la pista pues mira yo a través de mi twitter es arroba Nuri P C C a ver repite Nuri Nuri con Y con Y P de Pamplona sí C de Cáceres sí C de Cáceres P C C muy bien perfecto así que ahí si alguien quiere preguntarme algo quiere contarme algo yo encantada de escucharles y hablar con ellos y verán que yo comparto muchísimas cosas de historia muchísimas cosas sobre cultura y bueno cualquier cosa yo estoy abierta a que me cuenten experiencias y a que me a que me fenomenal a que me enseñen ellos también a mí fenomenal bueno es que de eso se trata ¿verdad Nuri aquí aprendemos todos de todos siempre y todos los días así es así es y bueno y qué mal el día que no que dejemos aprender eso el día que dejemos aprender es que ya nos toca estar en el otro plano también bueno Nuri un besazo enorme muy buena noche un beso grande ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail punto com un beso grande pues cuando escucháis esta música ya sabéis quién está cerca ¿verdad? efectivamente nuestra compañera Tessa Romero buenas noches Tessa Nuri buenas noches a ti a tu a tu nuestro maravilloso equipo y por supuesto a toda nuestra audiencia que es también fantástica encantada de estar aquí un día más buenas noches estas como siempre para hablarnos de esas experiencias cercanas a la muerte que bueno pues que tanta esperanza van sembrando por el mundo ¿no? así es así es y un tema apasionante del que afortunadamente cada vez digamos ya es menos tabú cada vez las personas se atreven más a contar sus experiencias y bueno fascinante ¿no? algún día algún día hablaremos de todo esto con mucha naturalidad y para la ciencia será será algo normal y acabarán aceptándolo ¿no? como algo que existe realmente o sea que la muerte no existe efectivamente efectivamente bueno compañera cuéntanos ¿qué historias nos traes hoy? bueno pues hoy yo traigo dos historias de sanación que además tienen otro punto en común añadido que tiene que ver con el espacio vamos a empezar hablando de Manuel actualmente tiene 50 años esto que os cuento le ocurrió hace 7 años él estaba pendiente de un trasplante de corazón además es una persona que bueno que siempre pensaba que la gente espiritual era como muy rara ¿no? y se reía un poco de todo este tipo de cosas ¿no? el caso es que bueno pues encontrar un corazón la operación fue muy bien estaba mejorando pero al cabo de unos días fue cuando empezó a sentir que bueno que el corazón que le habían donado estaba siendo rechazado ¿no? entonces lo llevaron corriendo la UCI allí entró en un estado muy crítico estuvo durante dos días entre la vida y la muerte y entonces fue cuando pues sufrió el paro cardíaco entonces él recuerda que fue como poco a poco ir cayendo de repente en un sueño dormido no vio luz no vio un túnel solo sintió que su espíritu él sabe ahora que era el espíritu que antes no creía en él pero que viajaba a muchísima muchísima velocidad fuera de su cuerpo y él tenía además plena consciencia de que era así de que había salido fuera de su cuerpo cuenta que sintió como si estuviese viajando por el espacio y de repente se detiene y se encuentra en medio de un paisaje totalmente desértico y escuchó a alguien que le dijo todo irá bien todo irá bien Manuel Manuel tranquilo que todo va a ir bien él cuenta que no podía ver a la persona pero a la persona que le estaba hablando pero sabía perfectamente que era su mujer ella había fallecido varios años atrás entonces cuenta que hasta ese momento pues sentía como inquietud miedo estaba desorientado pero al escuchar a su mujer pues esto lo reconfortó y esa sensación que le explica como de soledad enorme porque el desierto aquel era tan inmenso pues esa sensación como que desapareció entonces él intentó verla él quería verla pero no conseguía verla ella le dijo varias veces que todo iba a ir bien que ella lo tranquilizaba pero llegó un punto en el que dijo que tenía que regresar entonces él que ya no sentía esa soledad que estaba mucho más tranquilo pero que no sabía no sabía que estaba muerto clínicamente sintió que de repente que el desierto en donde él estaba el suelo temblaba cada vez más fuerte más fuerte más fuerte y sabía por instinto que se iba a ir de allí que ya no iba a volver a estar con su mujer entonces fue cuando se dio cuenta de que aunque no podía verlos había como cientos o miles de personas que estaban a su alrededor observándolo y mirándolo pero le daban una sensación de mucha paz y entonces sintió que su mujer lo envolvía en una especie de abrazo a nivel espiritual a nivel energético él podía sentir perfectamente como ella lo abrazaba y le dijo textualmente además te he curado el corazón Manuel porque es de alguien con mucho amor y mereces llevarlo entonces sintió que comenzaba a flotar sobre ese desierto enorme volvió a moverse a toda velocidad como si cruzase el espacio abrió los ojos entonces estaba allí en la UCI y bueno pues lo estaban reanimando los médicos le dijeron que había estado unos 30 segundos perdón 30 segundos sí muerto clínicamente aunque bueno él me explicó que la sensación que había tenido de estar fuera de su cuerpo fue y de estar allí con su mujer fue como como de un día muy largo o algo así el cuerpo funcionaba bien los médicos le contaron que no se explicaban cómo pero que su corazón rechazado al que ya lo daban por perdido pues había sido aceptado de forma milagrosa los médicos lo reconocieron y además le dijeron que no habían visto nunca nada igual como sabéis es confidencial la procedencia del órgano trasplantado pero cómo es la vida las cosas de la vida que es totalmente increíble y casualmente por supuesto él conoció en un viaje a una provincia española al padre del donante porque él estaba buscando un sitio donde alojarse en casas en habitaciones de alquiler y un día pues hablando con el dueño de la habitación donde él estaba allí de alquiler y tal estaban hablando y bueno pues entonces descubrió que él era el padre del donante para que veas las vueltas que da la vida o sea estaba escrito que tenían que conocerse entonces el padre le explicó que su hijo que el corazón que llevaba era de su hijo y que él amaba vivir por encima de todo que era la persona que más había conocido en su vida que amaba la vida murió en un accidente inesperado y bueno pues se sentía él y toda su familia súper feliz porque dicen que de alguna manera su hijo sigue viviendo gracias a Manuel entonces tanto Manuel como el padre creen que están convencidos de que la mujer de Manuel en el otro lado fue la que la que curó aquel corazón para que de alguna manera aquel hijo aquella persona que amaba tanto tanto la vida pudiesen seguir viviendo porque de lo contrario pues ese corazón no habría servido no habría vuelto a latir como lo está haciendo ahora con mucha fuerza y además con mucho mucho amor a la vida así que me parece una historia preciosa de verdad que se ponen los pelos de gallina los pelos de punta de verdad la verdad es que sí y la otra historia que nos tienes que contar entonces vamos con el siguiente caso que es de una mujer joven con dos niños que eran pequeños por entonces ella se llama África nos hemos hecho amigas además después de todo esto ya tenía un dolor de cabeza tan 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 intenso que su marido la llevó a urgencias esto ocurrió en el año 2009 que los niños eran aún peque bueno comenzó a gritar de tal manera de tal manera a causa del dolor para que la atendieran que la atendieron inmediatamente ella lo que recuerda es perder la conciencia y luego abrir los ojos y ver que le estaban haciendo pruebas así fue cuando tuvo conciencia de que iba a morir o sí o sí entonces salió de su cuerpo y flotó hasta el techo y veía como ya estaba la camilla totalmente quieta rodeada del personal médico tratando de reanimarla ella no quería estar allí porque por fin ya no sentía dolor y entonces se dio cuenta de que por sí misma podía decidir alejarse de esa historia porque ella creía que ella no tenía nada que ver con todo eso entonces comenzó a subir a subir y vio el hospital desde arriba los edificios las carreteras hasta que todo se fue haciendo muy muy pequeñito ella me dijo que era como ver las imágenes del planeta Tierra por satélite y siguió subiendo y subiendo hasta que la Tierra ya no se veía y tenía la certeza de que estaba en el espacio vio muchos puntos de luz que se comenzaron a aparecer por todas partes ella pensó que eran estrellas hasta que se acercaron a ella empezaron a rodearla y vio que eran siluetas de luz con forma humana unas más altas y delgadas otras más pequeñas pero todas tenían forma humana y la luz que las envolvía era tan tan inmensa que no podía ver sus rasgos ella veía que era una luz blanca y celeste pero no podía verlos era solamente las siluetas y una gran luz a su alrededor los dejó atrás siguió subiendo siguió subiendo y de repente todo esto estaba todo oscuro hasta que a lo lejos vio un túnel de luz muy blanco muy resplandeciente entonces ella quiso entrar por instinto pero justo antes de hacerlo se encontró con una figura envuelta también en luz blanca y celeste igual que las otras que se había encontrado pero esta vez sí pudo ver sus rasgos entonces África me cuenta que no lo conocía de nada pero que le inspiraba mucho amor y se sentía allá pues eso como en casa como si estuviera con alguien conocido cuenta que me pregunta que cómo era esa persona y dice que podría tratarse de un hombre cualquiera pues normal y corriente con unos rasgos normales y corrientes entonces este ser hizo que su luz la envolviese y ella sintió como si esa luz y energía estuviese escaneando su cuerpo y sanándolo entonces cuando terminó le dijo con voz muy cariñosa pero muy firme que volviese que tenía que volver que no había llegado su hora entonces ella no quería porque estaba súper a gusto como suele ocurrir en estos casos pero ese ser insistía insistía y como ella no quería entonces llamó a esos otros espíritus que vio antes y vinieron a por ella y entonces sintió cómo se la llevaban como empujándola hacia la tierra a muchísima velocidad y entró muy bruscamente en su cuerpo ya sabemos que unos como en mi caso pues a mí me costó muchísimo me llevó mucho tiempo entrar en mi cuerpo otros entran muy bruscamente como en este caso en su cuerpo y al abrir los ojos estaba en una cama del hospital ya le contaron que había estado muerte clínica durante unos dos o tres minutos a causa de un herpes zóster no sé si algunos lo conocéis o no pero familiarmente se conoce como culebrilla el caso es que le había atacado de tal manera que en este caso tampoco se explicaban los médicos cómo era posible que sobreviviera porque cuando entró estaban seguros de que iba a sufrir un accidente cerebrovascular pero no fue así estaba bueno pues estaba curada totalmente sin ninguna explicación y desde entonces bueno pues comentamos muchas cosas similares que hemos vivido y demás tiene premoniciones con la muerte cada vez que ve personas incluso por la calle o en un bar sabe si esa persona tiene una enfermedad o no si va a morir o no cuando habla con ellas pues lo coteja a ver que es cierto también siente un rechazo por los metales como me pasa a mí a mucha gente que ha experimentado ECM y bueno nada esto no lo sabía yo rechazo por los metales sí sí es otra característica que no es al 100% en todos los casos sí pero es algo que sí nos suele ocurrir en una gran mayoría de los casos los metales nos molestan nos molestan ya sea sea del tipo que sea cobre oro plata nos molesta muchísimo es como si nuestra a nivel nuestra energía lo rechazase es una cosa que no te puedo ni cómo explicar es un rechazo a nivel vibracional sí no sabemos el porqué como si los metales de aquí del planeta tierra no sí 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 los repelemos son energías que se repelen yo hombre a veces lo uso me uso pues me pongo mis pendientes o mis colgantes y tal pero me siento bastante incómoda cuando tengo que hacerlo muy como si no fuera yo y nos rimos mucho con esto así que nosotros cada vez que alguien me regala pendientes o me regala algo metálico digo wow no por favor bueno saberlo Tessa bueno saberlo ya sabéis no me regaléis nada de eso por favor un buen libro en todo caso siempre te digo una cosa a mí tampoco porque yo no llevo nada 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 ni anillos ni pendientes ni pulseras nada nada yo igual igual ni falta que hacen bueno pues Tessa lo dejamos aquí no sin antes desde luego pues recordar a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo que tienes un maravilloso libro titulado 24 minutos en el otro lado vivir sin miedo a la muerte y que bueno que está disponible en Amazon y que es un bueno pues un best seller pues yo encantada de que lo leáis de que si queréis comentarme algo sobre él os contestaré encantada tanto si habéis tenido una experiencia cercana a la muerte como si no cualquier duda que tengáis si preferís el libro dedicado pues me podéis escribir a info arroba tesarromero punto com con dos s tesan repito info arroba tesarromero punto com y nada que como siempre os digo que no os olvidéis de vivir que la vida es un ratico y es preciosa la vida así que vamos a disfrutar de ella todo lo que podamos aunque ya sabemos aunque ya sabemos que en el otro lado se está mucho mejor pero bueno hay que vivir la vida que son dos días exactamente exactamente hay que adaptarse a donde está cada uno en cada momento así es correcto bueno pues compañera gracias a ti por venir aquí por estar con nosotros y por mandarnos pues esos y por contarnos estas historias tan maravillosas que nos cuentas pues nada un besito muy grande para ti para todo el equipo y para todos los oyentes buenas noches y felices sueños felices sueños para ti también Tessa hasta la próxima hasta la próxima Música ¡Gracias por ver el video! El Consejo de la Semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nubria. Qué ganitas tenía de saludarte ya y de estar aquí en tu compañía. Y bueno, para qué mentir, también de saber cuál es el consejo que nos dan tus cartas o tu oráculo o tus runas. Bueno, cualquier herramienta que tú elijas para esta semana que viene. Así que aquí estamos todos pendientes, Juan. Pues yo también encantado de saludarte, saludarles a todos. Y también con muchas ganas de chismorrear a ver qué pasa en esta próxima semana. Sí, sí. Anda, que no me gusta a mí tampoco. Bueno, pues Juan, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues mira, había una bebida espirituosa en los 80 que se anunciaba diciendo lo clásico es mágico. Así que hoy voy a ir a lo clásico y a tirar el tarot. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas del tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues ha ido muy bien. La próxima semana, Nuria, el consejo es cautela, prudencia, pasividad o descanso, retiro. Cuatro de espadas, Nuria. Cuatro de espadas es una carta que nos dice, primero, nos pone el enfoque en el descanso, en retirarnos un poco del mundo, en meditar. También es una carta que está muy relacionada con la meditación, que es algo que aquí recomendamos continuamente, pero quizás hay momentos en que es más importante, digamos, o más vital para nosotros hacerlo. Esta semana que viene, Nuria, el consejo sería, vamos a tomarnos la vida con un poco de, perdón, con un poco de cautela, con un poco de reserva. Vamos también a reservarnos energías para lo importante, porque cuatro de espadas, Nuria, es una carta que también nos puede hablar de estar un poco desgastados, como muy quemados en un momento dado, y que necesitamos un poco reponer fuerzas o disponer esa energía en lo que realmente es importante, no dispersarnos. También en el plano emocional o mental, Nuria, es una carta que nos aconseja la cautela a la hora de hablar, a la hora de actuar, y que ten mucho cuidado justamente con eso, con cómo actúas o cómo hablas, porque puede que esta semana tengamos una energía un poco densa y acabemos metiendo la pata con alguien o diciendo algo que no debemos o actuando de una forma que no es recomendable. Entonces es como, piensa mucho, medita mucho lo que vas a decir, lo que vas a hacer antes de actuar. Esta semana viene interesante, pero con esa impronta de tranquilidad, cautela, descansar, reposar, y quien pueda, quien pueda, Nuria, yo qué sé, irse a un balneario, irse a la playa, irse al monte y recargar pilas, genial. Porque seguramente la próxima semana la vida nos va a demandar mucho y por eso tenemos que descansar y recuperar. Bueno, 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 bueno. Esa vez que cada habitada sin hilo, ¿no? No, no, desde luego. Y bueno, pues hay momentos para estar activos y para no parar de hacer cosas, pero bueno, pues eso, hay otros momentos en los que hay que saber parar también, que eso es lo sano, evidentemente. Así que, bueno, pues nada, momento de parada, de ahí un ligero stop, ¿eh? Y bueno, pues nada, la semana que viene seguramente que ya nos dicen que nos movamos de nuevo, porque aquí parados poco, poco estamos. No, aquí lo justo para recargar, como decimos, y porque a veces, como tú bien dices también, Nuria es muy sano. Claro, claro. Hay que intercambiar, hay que intercalar actividad, facilidad, descanso, acción, claro que sí. Bueno, Juan, tus pies de contacto. Claro que sí, Nuria. Nuestro teléfono, que es el 691-402-203, correoelectrónico-faratarot-arroba-gmail.com y en todas las redes sociales, incluido YouTube. Juan, perdón, ¿no? Pues, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba-gmail.com Ay, que sí, que sí, que ya llegamos al final del programa de esta noche. Y sí, sí, tenéis razón, se hace muy cortito, es muy breve. Estos 60 minutos se pasan volando, pero es lo que tiene cuando uno se lo pasa bien, se entretiene, aprende. Bueno, pues, es lo que tiene, ¿no? Que el tiempo pasa volando. De todas formas, esto es bueno, porque así, la semana que viene, estaréis ya pendientes para estar de nuevo juntos. Así que, esto está, eso está muy, muy bien. Y sí, que no me olvido, que no me olvido, que nos queda la frase de la semana. Así que, vamos a por ella. Cuando comenzamos a ver la divinidad unos en otros, cada encuentro se torna sagrado. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. La luz esté siempre en vuestras vidas.